Bueno, vamos a empezar con esto. Quiero que observen algo. Esto es un arbolito que se dan cuenta tiene un troco un tanto ya pronunciado. Vean, se los muestro un poquito más cerca. Tiene un poquito de relleno, le hice una cirugía estética. Pero bueno, este es otro producto que se utiliza básicamente para poder engordar lo que son las partes bajas, que es en este caso las bases de algunos arbolitos. Pero bueno, esto después se los mostraré en algún video independiente. Quiero que vean algo. Acá podrán ver como lo he raspado, pero en esta parte el arbolito de cada lado me ha sacado lo que es unas ramitas. Y las otras partes que se supone que iban a salir se han quedado dormidas, que son estos puntitos verdes. O sea, ya no se desarrollaron, pero no hay problema. Bueno, ¿qué voy a hacer en este momento? Bueno, lo voy a desgraciar. ¿Qué voy a hacer? Como se supone que estoy preparando lo que es un desarrollo de ramas, lo primero que hice en este caso, quiero que vean acá, le hice corte acá y acá, que tenía dos ramas muy largas, pero sin dirección ni nada. O sea, estaba horrible. Pero bueno, le corté e incluso le raspeé un poquito precisamente para ir dando forma, porque obviamente que esto a futuro lo voy a ir eliminando poquito a poquito para que se vea otro tipo de corteza. Entre muerto y vivo, digamos. Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Como esto se ha desarrollado en dos líneas diferentes, paralelas por decirlo de algún modo, pero vean cómo se ha dañado la hoja. O sea, son muy juveniles, pero están creciendo como locas. ¿Qué necesito? Despertar las yemas, perdón, de este lado. Estos chiquititos que se ven acá, si lo alcanzan a notar. Se están, este, ¿cómo se llama? Se están, este, el, ay, se me fue la palabra. Se están, este, bueno, no se están desarrollando. Pero necesito que estos crezcan. ¿Qué voy a hacer? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Mi herramienta. Bueno, obviamente, se supone que aquí nada más voy a cortar hasta cierto punto. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a contar en la parte de abajo, aquí, se supone que en esto tiene dos hojas semiparalelas, muy juntas, igual que de este lado. Bueno, lo primero que voy a hacer es contar uno, dos, tres. Pero, como obviamente se tiene que cortar un poco más arriba, porque no estoy contando lo de abajo, sería hasta la cuarta. Y en la cuarta le voy a cortar aproximadamente a un centímetro lo que es la punta. ¿Por qué lo hice? Dirán ustedes, está en plano desarrollo, que no sé qué, y bla, bla, bla. O sea, sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero acá hay un detallito. Como se está desarrollando y le hice un abonado fuerte, necesito que se desarrollen estas partes que tengo acá. Obviamente de aquí no voy a permitir que se desarrolle. Se estaría desarrollando lo que es la parte superior. De dos a tres yemas que estarían renaciendo, digamos, para darle la forma que yo busco. Ahora, esta hoja que tengo acá, me tapa lo que son las yemas de atrás. Entonces, se retira. Ahora, lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Quedaría igual a la misma dirección. Pero, antes, bueno, déjame comentar algo. Quiero que vean algo. Pero, aquí incluso, este está teniendo mayor desarrollo que el otro. O sea, se podrá notar esto y esto de acá, como están creciendo e incluso esta se está desarrollando. Entonces, vamos a darle un impulso. ¿Cómo? Eliminando aproximadamente de un centímetro. Un poquito más. Ahí está. Ya eliminado, vamos a hacer lo siguiente. Como se supone que esto me vaya a gastar energía, vamos a eliminar las hojas grandes. Aquí está. Obviamente, no dejándolos hasta abajito. Si se dan cuenta, el corte lo realicé. Espérenme, le muestro esta lado. El corte lo realicé a modo de que quedara sobresaliente parte del tallito de la misma hoja. ¿Esto por qué? Porque no necesito que se me seque hasta abajo. O sea, siempre hay que cortarlo un poquito, ligérmete hacia afuera, para que lo que se seque de acá no llegue a afectar la yema. Ahora, ¿por qué? La yema se va a empezar, digamos, a nutrir de lo que se le está agregando al arbolito. Vamos con los otros. Y va a empezar a generar nuevas ramas. Esto va a ser para un próximo o futuro modelado de ramas, que obviamente apenas estamos empezando. Cada vez lo voy dejando más encuerado, si se dan cuenta. Incluyendo esta. O sea, todas estas ramas grandes, vamos a eliminarlas. Este manzanito, la verdad, me ha costado un poquito de trabajo, pero todos mis árboles me han costado un trabajo hacerlos. Ahí está. Y ya quedó. Sus manitas para arriba. ¡Yeah! Pero bueno. Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez realizado este trabajo, como el árbol, si se dan cuenta, tiene cierto cuerpo, voy a generar una buena cantidad de ramas alrededor, que serán juveniles, y en cierto modo un poco deficientes, que a futuro, obviamente, pues iremos trabajando, seleccionando, por ejemplo, lo que es el doblez de estas mismas. Ahorita no lo pretendo tocar, o sea, de verdad, que se quede así. Porque lo primero que voy a hacer, es que una vez que haya generado las ramas, y se haya puesto un poquito más dura la rama, entonces ahora sí le voy a meter un pequeño alambrado, y digo pequeño porque va a ser muy ligero, en cuestión de proporción. Digo, va a ser ligero lo que le voy a hacer, pero, obviamente, sin que dañe yo esto que aún está verde. Si se dan cuenta, tiene un color claro, el tronco, o la base de la rama, bueno, no la base, la ramita, entonces aún realmente no me puedo arriesgar hasta a dañarlo, o se me vaya a terminar por secar. Lo que vamos a hacer ahora es esperar un poco en lo que esto se empieza a desarrollar, poco a poco, si verán, pues ya nada más es cosa de esperar un poco, limpio mi basurero, pero, ahorita vamos con esta primera parte, sería, digamos, desarrollo de ramas en... en... ay, es que como que válgame la rebusnancia, digamos, es que es desarrollo de ramas juveniles en ramas juveniles, pero nada más esforzar un poco el desarrollo de este mismo, en lo que va creciendo poco a poco durante este año, ahorita aprovechando que está como loco creciendo, porque de unos días para acá levantó las hojas nuevas, pero, como es con un abonado fuerte, vamos a aprovechar el que genere nuevas ramitas, y ya veremos que sucede después. Una cosa, no voy a dejar que tenga flor, ni fruto, porque lo que necesito primero ahorita es que me genere la rama que va a ser parte de su diseño en el siguiente año, que ya les iré mostrando poco a poco. Esa sería la primera parte, y próximamente les pongo la segunda parte de cómo se va desarrollando en un nuevo video, obviamente sencillito, así como lo estoy poniendo a través de celular, pero, para que ustedes vean los resultados, y ya si hay críticas constructivas o no las hay, de todos modos, ustedes lo verán. Nos vemos.